Luego de haber publicado el libro Emma y las otras señoras, ya ustedes saben el título, pues Anabel Hernández estuvo acudiendo a lo que sería la Feria Internacional del Libro en Guadalajara para hablar precisamente del proceso de esta obra tan polémica que ha llamado tanto la atención y revelar un poco más de detalles de este libro que ha dado tanto de qué hablar porque justamente hace mención de distintas personalidades del mundo del entretenimiento y esta relación que tienen esas personas con las organizaciones irregulares y sus líderes y ella pues estuvo confesando que en efecto ella siempre vive con un sobresalto aunque esto no necesariamente va a ser un impedimento para que ella pueda continuar con sus investigaciones sabemos que Anabel Hernández siempre ha sido una persona muy dedicada a este tipo de trabajo de investigación y pues decía, sí, tengo sobresalto, cuando yo hablo de las personas perjudicadas sé que muchos tenemos sobresalto quienes quieren quitarle la vida siguen en el poder y esto llama mucho, mucho la atención así mismo Anabel también estuvo revelando que luego de estos señalamientos que ha tenido recientemente de que posiblemente ocurran algunas imputaciones en su contra su libro no va a padecer ningún tipo de modificaciones porque todos, absolutamente todos los detalles han sido documentados y reveló incluso de dónde ella obtuvo la información para construir este libro, esta obra que ha causado tanta polémica y pues dice, cada señalamiento que allí aparece está perfectamente documentado alguno de mis testigos han sido incluso colaboradores de la PGR ese es el nivel de los testigos de los hechos o sea, ella está súper segura de la información que tiene tiene todo respaldado y pues realmente no le quita el sueño el tema de estas supuestas imputaciones que pueden hacer en su contra también estuvo indicando que su intención en ningún momento fue exponer a los famosos en su obra sino que ella quiere retratar pues cómo son los núcleos de dichas organizaciones irregulares pero justamente al hacer estas investigaciones la llevó hasta estas personalidades famosas del espectáculo y también de la política o sea, simplemente fueron apareciendo dentro de la investigación y también por último ella estuvo señalando que va a continuar investigando así que prepárense porque dice que sus investigaciones continúan y que además hay más personalidades del mundo del entretenimiento que posiblemente estén relacionadas entonces con este tema y quiere decir entonces que tiene una lista realmente amplia de nombres con muchas más mujeres del mundo del entretenimiento que están apareciendo dentro de sus investigaciones pero que justamente esos nombres no aparecen en el libro de Emma y las señoras porque todavía no ha terminado de ahondar en esa investigación entonces como ella siempre quiere tener todo bien bien respaldado pues dice que su responsabilidad la obliga a luego de que logre hacer toda la investigación revelar aquellos nombres que hayan aparecido en dicha investigación así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque definitivamente si hay algo que ha demostrado Anabelle a lo largo de su carrera es que se la trae y que realmente nunca va a callar lo que ella logra investigar déjenme sus comentarios y ya saben, suscríbanse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos Al...